El contacto cero es una de las estrategias más poderosas cuando enfrentas una ruptura. No sólo puede ayudarte a recuperar la atención de tu ex, sino que también te permite sanar emocionalmente, reencontrarte contigo mismo o contigo misma y tomar el control de tu vida. Sin embargo, muchas personas lo aplican de forma incorrecta, lo que lleva a resultados confusos y en ocasiones contraproducentes. En este video vamos a profundizar en por qué el contacto cero siempre funciona si lo haces bien. Exploraremos los efectos emocionales que tiene en tu ex, los errores más comunes al aplicarlo y cómo esta estrategia puede transformar tu vida incluso si tu ex no regresa. El contacto cero no es simplemente una herramienta para que tu ex te extrañe, es una estrategia que cuando se utiliza correctamente puede ayudarte a sanar, ganar perspectiva y volver a conectar contigo mismo o contigo misma. Pero para entender por qué funciona, primero debes comprender cómo afecta tanto a tu ex como a ti. ¿Qué es el contacto cero y para qué sirve? El contacto cero no es simplemente ignorar a tu ex, es mucho más que eso. Se trata de cortar toda comunicación con tu ex después de una ruptura. No enviar mensajes, no responder llamadas ni correos electrónicos, no interactuar en redes sociales, no buscar información sobre su vida a través de amigos o conocidos. El propósito del contacto cero no es castigar a tu ex ni manipularlo o manipularla, es una herramienta que te permite recuperar tu estabilidad emocional, romper la dependencia que puedas sentir hacia esa persona y darle a ambos el espacio necesario para reflexionar. Cuando aplicas correctamente el contacto cero, envías un mensaje poderoso, puedo ser feliz sin ti. Y eso, paradójicamente, es lo que muchas veces despierta el interés de tu ex en ti nuevamente. ¿Cómo el contacto cero afecta a tu ex? Al cortar todo contacto, tu ex pasa por un proceso emocional que, aunque no siempre es visible, es profundo y significativo. Aquí te explicamos las etapas que suele atravesar. El alivio inicial ocurre al principio del contacto cero. Es posible que tu ex sienta un respiro temporal, especialmente si la relación terminó en medio de conflictos o tensiones constantes. Durante esta etapa, tu ex puede pensar que ha tomado la decisión correcta y sentirse liberado o liberada de la presión emocional que estaba enfrentando. Es normal que en esta fase tu ex parezca feliz o despreocupado. Tal vez lo veas publicando en redes sociales o dedicándose a actividades nuevas, como si todo estuviera perfecto en su vida. Pero esta sensación de alivio inicial no suele durar mucho. ¿Qué debes hacer? Mantén tu distancia y no te dejes llevar por las apariencias. Lo que estás viendo es sólo una reacción superficial a la ruptura. Si intentas contactar a tu ex en este punto, reforzarás la idea de que la ruptura fue una buena decisión. En cambio, mantén tu enfoque en ti mismo o en ti misma y sigue adelante. Con el tiempo, la curiosidad comienza a crecer. Aquí es cuando tu ex empieza a notar realmente tu ausencia. La falta de contacto genera incertidumbre y preguntas. ¿Por qué no me ha buscado? ¿Habrá seguido adelante? ¿Qué estará haciendo? Esta curiosidad puede convertirse en una necesidad de saber más sobre ti. En esta etapa es posible que tu ex comience a enviarte mensajes casuales o a interactuar en tus redes sociales, ya sea comentando o reaccionando a tus publicaciones. Estos tanteos no siempre son un intento directo de volver, sino una forma de medir tu disponibilidad emocional. ¿Qué debes hacer? No te apresures a responder ni muestres demasiado interés. Si decides contestar, hazlo de manera breve y neutral, dejando que tu ex siga con esas dudas e incertidumbre. La curiosidad es lo que lo o la mantendrá pensando en ti y debes aprovechar esta oportunidad para reafirmar tu independencia emocional. A medida que pasa el tiempo, tu ex empieza a experimentar un vacío emocional. Ese espacio que ocupabas en su vida, desde las conversaciones cotidianas hasta el apoyo emocional, comienza a hacerse evidente. La nostalgia se convierte en un factor importante, especialmente si los momentos buenos de la relación superan a los malos. Este vacío no sólo se trata de extrañar tu presencia, sino también de enfrentar la realidad de lo que significa no tenerte cerca. Tu ex puede empezar a preguntarse si realmente tomó la decisión correcta y si es posible que ya no estés disponible emocionalmente. ¿Qué debes hacer? Permite que tu ex sienta este vacío por completo. Este es un paso crucial para que realmente valore lo que tenía contigo. Si interrumpes este proceso contactándolo o contactándola, le quitarás la oportunidad de reflexionar y extrañarte. El arrepentimiento es una de las etapas más significativas del proceso. Es cuando tu ex empieza a cuestionar seriamente la decisión de la ruptura. Esto ocurre porque ha visto que no sólo has seguido adelante, sino que también estás prosperando emocionalmente sin él o ella. Es posible que tu ex comience a buscar formas de reconectar contigo, ya sea a través de mensajes más personales, intentando verte en persona o incluso hablando con amigos en común para obtener información sobre tu vida. Este arrepentimiento no siempre significa que quiera volver de inmediato, pero sí indica que ha reconocido el valor de la relación que compartieron. ¿Qué debes hacer? Aunque sea tentador aceptar a tu ex de inmediato, es importante que evalúes si realmente ha cambiado. No te conformes con menos de lo que mereces sólo porque tu ex muestra señales de interés. Mantén tu dignidad y asegúrate de que cualquier reconciliación sea desde un lugar de respeto mutuo y compromiso. ¿Cómo aplicar el contacto cero correctamente? Para que el contacto cero funcione, necesitas aplicarlo de manera consciente y disciplinada. No se trata de una medida impulsiva, sino de un proceso estructurado que te permite sanar y recuperar el control de tu vida. Define tu objetivo. No uses el contacto cero únicamente para que tu ex regrese. Hazlo por ti para sanar y recuperar tu equilibrio emocional. Sé consistente y no rompas el contacto bajo ninguna circunstancia, incluso si tu ex intenta contactarte. Cada vez que cedes, pierdes parte del progreso que has logrado. Enfócate en ti mismo o ti misma. Este es el momento de priorizar tu bienestar. Dedica tiempo a mejorar tu salud física, emocional y social. Evita stalkear a tu ex en redes sociales o buscar información sobre su vida. Esto sólo alimentará tus emociones negativas y te distraerá de tu proceso de sanación. Errores comunes al aplicar el contacto cero. Romper el contacto demasiado pronto es uno de los errores más comunes. Esto puede enviar el mensaje de que sigues disponible y dispuesto o dispuesta a conformarte. Buscar validación en redes sociales también es un error. Publicar contenido sólo para llamar la atención de tu ex no es contacto cero real. Usarlo como una táctica manipuladora. Si sólo haces contacto cero para provocar una reacción, no estás realmente enfocado en tu crecimiento personal. Conclusión. El contacto cero no es una táctica manipuladora, sino una oportunidad para sanar y reencontrarte contigo mismo o contigo misma. Espero que te haya gustado el vídeo y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte. Darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes vídeos y dale un like me ayudaría mucho. También déjame tu opinión en los comentarios. Me gusta leerte. Un abrazo.